Vamos a recibir ahora al Diputado Nacional, Roberto Mirabella, que nos está acompañando. ¿Cómo te va, Roberto? Buen día. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Bueno, te he visto en una foto con Martín Yashora, el Intendente de Córdoba. Sí, así es, así es. Mucha cercanía con Córdoba. Yashora fue Intendente de San Francisco antes de ser Intendente de Córdoba. Efectivamente, hace 20 años atrás. Exacto. Así que conoce muy bien la zona, ¿no? ¿Qué nos lleva a este tipo de contacto, Roberto? Bueno, a ver, Martín es una persona que es un dirigente cordobés que quiere ser gobernador de Córdoba. Y nos une nuestra defensa de cada una de nuestras provincias. Además, nos une varias obras que tenemos en común. Se puso en marcha un acueducto biprovincial entre el gobernador Perotti y Schiaretti, que es un acueducto que va a llevar agua a medio millón de personas entre Santa Fe y Córdoba. Y es una obra que no va a terminar en esta gestión y que necesita continuidad para los próximos años. Queremos que se termine la ruta 19. Queremos que haya obras de infraestructura en la región necesaria. Nosotros tenemos todo un tema hídrico que se vino haciendo en estos años, porque estamos aguas abajo de Córdoba. Y además, bueno, conversamos otros temas que tienen que ver con la realidad de Córdoba y la realidad de Santa Fe. Córdoba y Santa Fe lideran muchas cadenas agroindustriales, agroalimentarias. Y desde el punto de vista productivo siempre sentimos que Santa Fe aporta mucho y vuelve muy poco. Y los cordobeses sienten lo mismo. Y bueno, hay temas en común, como el tema biocombustibles, por ejemplo, donde Córdoba avanzó bastante en este sentido. Incluso tiene una estación de servicio de biocombustibles que brinda toda la fota pública de la provincia. Así que conversamos todos estos temas. Nos une la pasión por defender el lugar donde vivimos. Y esto que los une, que decís vos, el interés de defender a las provincias, de reclamar lo que no llega y demás. ¿Los ha puesto en la vereda de enfrente de Alberto Fernández y del Gobierno Nacional? Muchas cosas no hemos sido tratados como corresponde, o como creo que Santa Fe se merece. Y en todo este tiempo muchas cosas no nos han gustado y por eso hemos alzado la voz y por eso hemos planteado las cosas que planteamos. No puede ser que una persona en Rafaela pague el boleto de colectivo 100 pesos y en Buenos Aires lo paguen 28. Y esto es por la simetría que hay en la distribución y la compensación al transporte público. Todo queda en Buenos Aires. Y si digo la luz, una persona en Recoleta paga más barato que una persona en cualquier lugar de la provincia de Santa Fe. Y el combustible pasa lo mismo. Vale 20 pesos más barato, por ejemplo, la nafta super en Capital Federal que acá en la provincia de Santa Fe. Y si hablamos del gas pasa exactamente lo mismo. Entonces no puede ser que todos los servicios públicos sean más baratos en Capital. Parece que trabajar y producir en el interior es más caro que en Capital Federal. ¿Y esto por qué no se puede resolver nunca? Porque esto pasa en el gobierno y siempre lo mismo. No, es más grave aún. No es que no se puede resolver. Se ha agudizado con el transcurrir de los años y se ha concentrado cada vez más los recursos públicos en Capital Federal. Parece que somos un país cangrejo. En vez de avanzar, retrocedemos. Estamos con el mismo debate que tenía la brigadier López hace 200 años atrás. En realidad, en esto es lo que alzamos la voz. Yo defiendo a Santa Fe y yo con mucho orgullo represento a mi provincia y alzo la voz frente a estos temas. Con lo cual, me parece que Buenos Aires está encapsulado en un debate permanente que tiene que ver con Capital Federal, el Gran Buenos Aires, el conurbano. Y se olvidan del interior. Y todas las crisis se generan en Plaza de Mayo. Y todas las soluciones después están en el interior productivo del país. Esto fue en los temas que hablamos con Martín. ¿Está lanzado para ser gobernador? Para ser candidato, por lo menos. Sí, nosotros queremos consolidar un modelo de gestión que empezó Mar Perotti en el año 2019 y que se ve en la inversión pública que hay en toda esta región, que es monumental. La vemos en cada rincón de la provincia de Santa Fe. Y esto es clave porque construir escuelas, como vamos a abrir hoy una licitación para construir una escuela primaria y secundaria en la ciudad, o hacer hospitales, o hacer rutas, acueductos, gasoductos, tiene que ver también con una política de arraigo. O sea, la persona que nace en un lugar tiene que tener la posibilidad de acceder a la salud, a la educación, a un trabajo y formar una familia en el lugar donde nació. Entonces, esta visión de desarrollo que se construye desde acá es la que queremos continuar en Santa Fe y junto a los que trabajan, producen, invierten. Esta ha sido nuestra impronta toda la vida. Roberto, ha sido claro que cuando se hicieron las elecciones de 2019 para la estrategia de Omar Perotti, gobernador, que finalmente dio resultado para él, le permitió llegar a la gobernación de la provincia, fue clave la alianza, la unión de todos los sectores del peronismo. Quizás porque no había otro referente que tuviera la experiencia, incluso el conocimiento que había en la población de Perotti, que ya había sido precandidato en oportunidades anteriores. Y esa unión, digamos, de alguna manera, sumada al desgaste que tenía el socialismo en el poder, generó las condiciones como para que fuera electo. ¿Esa unión se puede replicar en el frente de todos, en el peronismo, como se llame, en este 2023? Nosotros estamos convencidos de que hay una gran cantidad de sectores sociales, políticos, institucionales, que tienen la misma convicción en la defensa de Santa Fe que tenemos nosotros. Y eso va a ser lo que nos una en un frente político santafesino para seguir profundizando este desarrollo que estamos teniendo en Santa Fe. El mejor aporte que nosotros podemos hacer desde acá es precisamente construir una mirada de desarrollo, construir una mirada que tiene que ver con el desarrollo de la Argentina. Nosotros no estamos planteando cuestiones que solamente le sirvan a Santa Fe. Todo lo que le sirve a Santa Fe le sirve al desarrollo de la Argentina. Esta mirada nos une con muchos sectores sociales y políticos, con muchos sectores políticos que no son de nuestro partido, que vienen de otros partidos. El Frente en el 19 lo conformó a más de 10 partidos políticos. Con lo cual nosotros estamos convencidos que la mirada es hacia adelante, que hay que profundizar cosas, que hay que mejorar cosas, que hay que hacer cosas que no se hicieron. Estos últimos tres años parecen que han pasado 30. Y no lo digo por la gran cantidad de invasión pública, lo digo por la pandemia, por la sequía, por la bajante del río Paraná, por las quemas en las islas. Digo, falta la plaga de langostas y nos pasó de todo en tres años. Con lo cual nosotros estamos convencidos que las crisis no hay que llorarlas, hay que combatirlas, hay que derrotarlas. Y en ese camino estamos. Lo que sí creo que no hay que cambiar de camino. El camino que empezamos en el 2019, que necesitamos avanzar y profundizar y ir más rápido, es clave. Y no necesitamos, digamos, volver atrás, como plantean hoy algunos dirigentes que no se hacen cargo de la cantidad de años que gobernaron la provincia y el desastre que nos dejaron. ¿Lo decís por Puyaro? No solamente por Puyaro. Muchos hoy, de los que gobernaron 12 años la provincia y 30 años Rosario, se llenan la boca dándonos lecciones de las cosas que hay que hacer. A nivel nacional, si tenés que hablar de una referencia de Roberto Mirabera a nivel nacional, ¿quién es? ¿Lo encontrás o buscás encajar en algún esquema nacional que tenga juego propio? Mis referencias nacionales vienen de la provincia de Santa Fe. Te podría decir Messi en el fútbol, te podría decir Juan José Saer en la literatura, te podría decir Fito Pais en la música, te podría decir Perotti en la política. Ahí está todo. Son referencias nacionales hoy. Muy bien. Y Perotti, ¿le tengo que preguntar a él dónde va a jugar Perotti? ¿O va a ser el primero en la lista de diputados? Te va a decir lo mismo que te estoy diciendo yo. Yo creo que nosotros queremos consolidar un modelo político y un modelo de desarrollo desde Santa Fe. Y nosotros queremos que él además sea protagonista en el proceso político electoral de este año. Pero hoy lo que necesitamos es que el gobernador, no meterlo en esta discusión. Necesitamos que esté concentrado las 24 horas en la gestión, que es lo más clave y lo más importante, porque todos los días y cada minuto hay que resolver problemas. ¿El tema de seguridad y lo que está pasando en Rosario está para todo? El tema de seguridad es una cosa que nos lastima mucho porque habían dejado cerrada comisarías, habían desmantelado gran parte del equipamiento de la policía, se iban más policías de los que entraban, o sea que era catastrófico la situación del personal. Y además con una complicidad con la narco-criminalidad monumental. La mayoría de policías con alto rango, en todos los juicios a los narcos hay gente involucrada. Con lo cual, digo, esto es una situación bastante compleja que en tres años hubo que afrontar, donde hubo inversión en equipamiento, inversión en tecnología. Hoy entran más policías los que se van. O sea, ingresaron en tres años 2.700 y se fueron 800. O sea, por primera vez se rompe esa ecuación. Por otro lado, tenemos una situación donde combatir un delito tan sofisticado como esto no alcanza solamente con las fuerzas nuestras de seguridad. Cuando hubo hace 50 años un problema de narco-criminalidad en Miami, no lo atacó la policía del condado. Fueron toda la fuerza federal de Estados Unidos para erradicar el narcotráfico en el estado de la Florida. Con lo cual, digo, acá hay un abandono del gobierno nacional a la ciudad de Rosario, donde creemos que esto no es bueno porque está pasando en la Argentina. Y hay muchas acciones que generan terror en la población que están haciendo los narcos. Esto excede la situación de una provincia o una ciudad. Esto es un problema federal muy grave con una tipificación del delito que es novedosa en el país. Obviamente, en Rosario se están haciendo obra como no se hicieron en 30 años. Ahora, pasan este tipo de hechos y tapa todo, obviamente. Roberto, la última. En la Cámara de Diputados hay una cierta paralización, se observa, a raíz de esto de lo que tiene que ver con el juicio político de la Corte Suprema y demás. La oposición ha decidido no tratar otros temas. Entiendo que es así todavía. ¿Verdad? Bueno, seguimos atrapados en la lógica de la agenda política de Capital Federal y los porteños. ¿Qué querés que te diga? El juicio político con la Corte no le resuelve ningún problema de lo que yo hablé recién. Ni la seguridad, ni el boleto del colectivo, ni la tarifa de la luz. No resuelve nada. Y seguimos en el mercado. Pero impacta, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Que no tiene jueces, no designa nuevos jueces. Sí, pero el Senado tiene tres pliegos para cubrir vacantes y no los trata. El Poder Ejecutivo tiene dos vacantes en el TOF número 2 y en la Fiscalía número 2 de Rosario para mandar los pliegos y no los manda. Digo, cada uno haga lo que tiene que hacer ya. Y enfoquémonos en lo que tenemos que enfocarnos. Si no, estamos permanentemente cada vez más lejos de la gente. ¿Qué espera del discurso del presidente de apertura de sesiones? Ojalá tenga una consideración importante a lo que pasa en Santa Fe, a lo que pasa con la sequía, que si uno ve el mapa de lo que tiene Santa Fe hoy en el país de la sequía, a la única provincia que la toca por completo es a la provincia de Santa Fe. Después le toca algo al sur del Chaco, al este de la provincia de Santiago y de Córdoba, al norte de la provincia de Buenos Aires. Pero la provincia de Santa Fe está impactada en su totalidad. Y es gravísimo lo que está pasando porque va a afectar en la producción y va a afectar a los productores. Posiblemente tengamos caída de mucha gente que no pueda sostener este desastre climático que estamos teniendo. Ojalá tenga un párrafo para la seguridad en Santa Fe. Y nosotros vamos a seguir peleando y vamos a seguir sosteniendo que todo lo que aporta Santa Fe se tiene que repartir más y tiene que venir más plata de la que nosotros aportamos. Bueno, esperemos que haya alguna satisfacción a todo eso que esperamos todos los santafesinos en realidad. Y vamos a seguir peleando y vamos a seguir defendiendo a Santa Fe. Y para Perotti en este periodo que le queda de gobierno, que siempre es muy complicado el último año porque el gobernador, al no tener la posibilidad de reelección, a todos los gobernadores le ha pasado, pierde una cuota de poder. ¿Cómo lo ves al esquema provincial? Yo lo veo muy enfocado en consolidar una gran cantidad de inversiones y de políticas públicas que se están llevando adelante. Hoy se aplican políticas que parecen que cayeron del cielo, como el boleto educativo gratuito que tiene, 310.000 beneficiarios, o la billetera Santa Fe que tiene 1.700.000. Queremos consolidar estas cosas, pero también queremos seguir abriendo licitaciones y concretando obras para escuelas, para hospitales, que se terminen los acueductos, los gasoductos, que se puedan seguir haciendo obras públicas e inversiones urbanas en cada rincón de cada pueblo y cada ciudad. Y me parece que tiene que estar enfocado en eso. Y obviamente estar al lado de los que trabajan, producen, invierten, porque Santa Fe es clave en el desarrollo productivo argentino, con lo cual el Estado tiene que estar presente. Roberto, ¿cuándo se terminan los plazos para inscribir candidaturas? El 12 de mayo es el cierre de listas, el 16 de julio son las fechas de las elecciones primarias, y el 10 de septiembre las elecciones generales. Así que tenemos algo más de dos meses para conocer la fórmula Mirabela, puntos suspensivos. Sí, vamos a estar permanentemente concentrados en profundizar este proyecto. Hay una gran cantidad de hombres y mujeres que conformamos este proyecto, así que vamos a poner cada uno lo mejor de sí para poder profundizar todo esto. Bueno, muy bien, te vamos a tener seguido acá entonces. Gracias. Roberto Mirabela, diputado nacional del Frente de Todos, aquí de la provincia de Santa Fe, hablando de temas importantes que tienen que ver también con la actualidad del país y sobre todo con la actualidad nuestra, de la provincia, que nos enorgullece muchísimo y que nos duele también, una realidad que nos duele en muchos aspectos, porque hay muchísimo por construir en la Argentina y en Santa Fe en particular. Y a veces uno escucha tantas cosas que pierde de vista por ahí lo que nos afecta y nos impacta directamente. Gracias Roberto, una vez más.